Ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, pero sin lugar a dudas. Él sabe el enorme amor que le tuve siempre, cada momento, cada instante. Tenemos unos hijos que son maravillosos. Ha pasado ya más de una semana desde que tristemente el mundo del espectáculo se vistió de negro por la pérdida del conductor argentino Fernando del Solar. El expresentador de Venga la Alegría partió de este mundo con 49 años de edad, dejando sola a su esposa Ana Ferro, pero también dejando solos a sus dos hijos. Paolo y Luciano, producto de su matrimonio con Ingrid Coronado. Desgraciadamente falleció el papá de mis hijos, pues no es una casualidad porque finalmente nos... Tras un tiempo, Ingrid Coronado rompió el silencio y habló muy conmovida acerca de este tema. Y es que ella mencionó que sus hijos están pasando un momento muy triste tras la pérdida de su padre. Fue durante la más reciente emisión del programa, Conectadas junto a Tamara Vargas, donde Ingrid abordó por primera vez, de manera pública, la pérdida de su expareja Durante el programa radial, la también exconductora de Venga la Alegría, comenzó a ahondar en el tema después de leer unas cartas de Tarot, donde se tocó el tema de las emociones. Aquí se mencionó que en la vida nada pasa por casualidad. Ya adentradas en el tema, la también ex Garibaldi externó que ella está convencida de que apoyar a los hijos debe hacerse desde una retrospección personal. Que si queremos acompañar a nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos. Ingrid mencionó que ella es capaz de controlar sus emociones, además de ordenarlas, que por esta razón ella espera enseñarles lo mismo a sus hijos. Más que nada en este momento tan difícil. Que si bien habíamos estado trabajando mucho en ello, ahora este desafío se vuelve algo mucho más grande. Un poco más adentrada sobre este tema, la también conductora. Se mostró muy conmovida por estos hechos que vayan puesto muy tristes a sus hijos. Con la voz entrecortada dio algunos detalles de cómo los pequeños se encuentran. Ingrid aseguró que ella ve en carne propia cómo sus hijos están haciendo un trabajo hermoso. Ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, pero sin lugar a dudas. Aún así también dijo que ella, a pesar de la tristeza, sabe que sus hijos no se van a dejar vencer. Durante este programa bastante conmovida, Ingrid habló indirectamente algo directo sobre este tema. Y es que a pesar de todo lo que ha sucedido con Fernando del Solar, ellos al final de cuentas sí fueron una pareja. En su momento se quisieron mucho y gracias a esto tuvieron a dos maravillosos hijos. Pensar menos, sentir más y movernos. Ingrid aseguró que ella está muy convencida de que si un adulto quiere acompañar a su hijo en algún tema emocional, lo primero es trabajar en sí mismo. Controlar tus emociones para que después apoyes a tus hijos a controlarlas ellos. Ingrid, como buena mamá, asegura que en los ojos de sus hijos ve que ellos están pasando por un muy mal momento y ya si no, acaban de perder a su papá. A pesar de que ellos se divorciaron hace ya varios años, el matrimonio entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar siempre fue muy polémico y siempre dio mucho de qué hablar. Ambos conductores de TV Azteca dieron a conocer que tenían una relación sentimental el mismo día que anunciaron su primer embarazo. Además, recordemos que en su momento señalaron públicamente a Ingrid Coronado de haber dejado a Fernando del Solar cuando él anunció que tenía una enfermedad terminal. Muchísimas personas se fueron en contra de Ingrid por dejar a Fernando cuando éste más la necesitaba. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.